La figura sonriente de Ana Yuc preside la fachada principal del Centro de Salud de Abenimaclet. Lo hace con este mural, obra de las artistas Daphne Tri y Ana Lachenheld. Es un homenaje a la ciencia, al camino de la ciencia, en este caso por la carrera de Ana Yuc. Entonces sí que hemos querido desplegar como un tejido, con una misma tonalidad, utilizando el color verde, después de tantos procesos de bocetos y todo, el verde sabemos que es el color de la esperanza, entonces también un poco de simbología. En el mural sobresale en un extremo el retrato de Ana Yuc. En el otro, un microscopio que simboliza la búsqueda constante en el campo de la investigación científica. Una maravilla. Veig que es una mostra de que la sociedad también sábia valorar el esfuerzo, el trabajo. El donar visibilidad a las mujeres es lo más importante en estos momentos, ya que tenemos una sociedad que encara la discriminación existe y tenemos que empoderar lo que es el hecho de ser una mujer. La intervención forma parte del proyecto Murales Interactivos Mujeres de Ciencia, impulsado por la Universitat Politècnica de València y Las Naves, con la colaboración de la FECID. Una iniciativa que rinde homenaje y visibiliza a destacadas mujeres de la historia de la ciencia. Personajes que todo niño o niña debe de conocer. Y además, por poner valor, le digo, el papel de la mujer en grandes avances disruptivos en ciencia y tecnología. Que las chicas, que las jóvenes de esta ciudad sepan que gente cercana, que gente que ha nacido aquí, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, pero ha llegado a lugares como los que ha llegado a Anayuc. El mural se completa con una serie de contenidos interactivos sobre la figura de Anayuc, a los que se puede acceder desde la app Mujeres de Ciencia. Anayuc.